Ahora le damos la bienvenida a Marta Soto, ella es editora de investigación para El Tiempo de Colombia. Marta, bienvenida como siempre a EBTV. Un gusto estar contigo de nuevo y con tu audiencia. Gracias Marta. Voy a comenzar por este debate, bueno es una orden de un tribunal, porque Rodolfo Hernández no había querido debatir después de la primera vuelta, se había negado porque decía que el formato no le daba ventaja para poder expresar sus ideas, pero me pregunto, siendo prácticos objetivos, más allá de los cuestionamientos contra Petro, por intenciones, ideología, etc., su verbo frente al verbo de Petro, que algunos dicen tiene cierta elocuencia, ¿podrá Hernández competir? ¿A quién más bien le observan esto como uno de sus grandes ausencias y defectos? La capacidad de comunicar. Pues mira, yo creo que el hecho de que Rodolfo Hernández haya decidido no presentarse a los debates presenciales con su contendor, tiene que ver mucho con el manejo que tiene del tema económico, del tema político y de la manera como tú dices, es un estilo diferente, no podemos llamarlo ni descalificarlo ni decir que uno es mejor que otro, pero son diferentes, pero tienes que acordarte que ya Rodolfo estuvo en otros debates, Rodolfo Hernández, y pues es un estilo bastante, digamos que directo, diferente, y que además Petro, el Petro del que tú estás hablando, no es el mismo que conocieron ustedes, porque ha tenido también unos cambios, ha acomodado su discurso a medida que va llegando la segunda vuelta electoral. A él lo han dejado, a Petro hablando, lo han dejado muy mal Ingrid Betancur y otros candidatos cuando lo confrontan con sus propias contradicciones. ¿Crees que Rodolfo Hernández tiene esas herramientas como para también precisarlo y exponerlo? Pues en el momento en el que dijo que aceptaba que fueran a un debate, propuso varios puntos que sin duda dejarían fuera de base a Petro, como por ejemplo todo lo que pasó con las filtraciones de los videos de su campaña, en donde dijeron que iban a correr los linderos de la ética para atacar a Federico Gutiérrez, a Sergio Fajardo, en donde hablaron mal, por ejemplo, de las periodistas, en donde además están siendo acompañados por unos asesores, uno condenado en España y otro investigado en Ecuador. Entonces, digamos que sí, definitivamente Hernández, y no tanto Hernández, sino su equipo, tienen muy identificadas las debilidades, pero lo mismo pasa en la otra orilla. Ellos también tienen muy bien identificadas las debilidades de Rodolfo Hernández, que se las sacan a relucir todos los días y a toda hora en redes sociales. Quiero preguntarte, hablando de esas grabaciones, si en verdad logran desenmascarar supuestas irregularidades en el proceder de Petro, es decir, ¿qué es lo más grave en su contra que han revelado estas grabaciones? Pues mira, el periódico El Tiempo este fin de semana hizo un ejercicio que alguien sabiamente decía que separamos el grano de la paja. ¿Qué hay de censurable, de tal vez antiético, de oscuro, de guerra sucia, y qué hay que esté pisando los ninderos, digamos que judiciales? Y encontramos varios puntos. Uno tiene que ver definitivamente con el origen de los fondos de la campaña. Se habla claramente de una empresa muy poderosa de giros que habría entregado un dinero en la primera vuelta que no aparece por ningún lado. Ellos salieron a negarlo, pero en los videos, uno de los senadores que sigue, a Gustavo Petro, habla claramente de que ellos hicieron un apoyo para la primera vuelta. Y también uno de esos asesores extranjeros que es investigado incluso por terrorismo en España, habla de que un empresario colombiano estaba pagando al equipo de comunicaciones de Petro. Y esto tampoco está registrado. Es decir que ahí nosotros vemos un tema claramente importante por indagar de si se estaban haciendo pagos por debajo o por fuera de los libros y de la contabilidad. Número dos, también se habla del acuerdo de la picota en donde les habrían ofrecido a narcotraficantes la no extradición a cambio de los apoyos que se recibieran desde diferentes sectores. Ellos insisten en que no es así, pero en los videos se ve claramente que estaban pidiendo que expulsaran a PIDEA Córdoba por haber hecho ese acuerdo en la picota. Digamos que esos son como los claroscuros que nosotros encontramos unas debilidades que ellos no han salido a contestar, como tampoco el hecho de que tengan acá a un asesor que fue condenado en Ecuador y que pertenece al grupo de Rafael Correa, que también estuvo con Kirchner, y que además tengan a una persona que fue investigada por terrorismo en España y que fue capturada en 2020 por unas desviaciones de fondos. Entonces, digamos que esos son tres puntos clave que ellos no han salido a mencionar. Salieron fue a despejar otras cosas sobre la ética, sobre la guerra sucia, diciendo que todo el mundo hacía guerra sucia en todos los países, pero no hablaron de esos tres puntos que creo que son esos talones de Aquiles que dejaron esos videos filtrados. Te quería preguntar, ¿esto siembra dudas en el electorado? Es decir, no sé si se puede medir todavía, ¿no? El impacto que han tenido en el votante este tipo de sombras, como tú las describes, o, bueno, o, digamos, cuestiones sin aclarar por parte de la campaña de Petro. Te lo pregunto porque hay colegas tuyos en la propia Colombia que dicen que ese país se enfrenta a elegir, lamentablemente, al menos malo, de dos populistas. Uno, que claramente, pues ya tendría una trayectoria que asusta, que preocupa mucho, como es la de Petro, asociado incluso a regímenes como el venezolano, pero en el caso de Rodolfo Hernández, también un populista que genera, quizás no, este tipo de temores, pero sí incertidumbre. ¿Cómo lo ve la votación, la población que vota en Colombia? ¿Y qué pasaría si eso ocurriera hoy? Pues, Carla, como en todos los países hay diferentes tipos de votantes. Hay unos que son un voto inteligente, un voto de opinión, que seguramente no saben en este momento qué hacer. Si optar por el voto en blanco, si optar por Petro, si optar por Rodolfo Hernández. Pero hay otro tipo de votantes que son los militantes, que ya están matriculados con la izquierda, con el centro, con la derecha, que no van a cambiar su voto por más de que se filtren cosas irregulares, se ponga en duda la reputación de las personas que están en torno a los candidatos. Entonces, yo creo que ahí va a estar en la balanza cuál va a ser realmente ese voto de opinión, ese voto inteligente, qué tanto van a pesar los indecisos, qué tanto van a pesar esos votos de los endosos, de los otros candidatos, como por ejemplo Federico Gutiérrez, que dejó un caudal de cerca de 5 millones en la primera vuelta. Si estos se van a transferir o no a Rodolfo Hernández, como él lo sugirió, como lo sugirió el propio Federico. No sé en este momento, pero sí hay muchos que están matriculados con cada tendencia y no creo que ellos vayan a cambiar por nada del mundo. Mientras que el voto de opinión, el voto inteligente, yo creo que está dudando y está tomando decisiones de última hora. Vamos a hablar de eso, al regreso de esta pausa. Acompáñame un rato más, Marta Soto, con nosotros, El Tiempo de Colombia. Regresamos, volvemos enseguida. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!